Para empezar, no creo poder pasarme a este juego, ¿sí? Perdón por eso. Vamos a jugar Slendrina, eh, The Shield of... o algo así, y pues continuando la cronología de estos jueguitos de Battle Over. Voy a perder obviamente, pero no pasa nada. Vamos a jugar este juego de Slendrina otra vez. Granny viene después de esto, creo yo. O tal vez falten dos juegos más. ¡Oh! Mira, esta es la caja fuerte de Granny. Ok, ¿dónde está la llave? Empecemos esto, ¿sí? Empecemos este hermosísimo juego. ¿Por qué no abré? Ah, espérate, creo que esto es para... ¡Ay, soy tonto! Lo malo de este juego es que aquí tenemos al hijo de Slendrina, ¿qué creo? Y creo que también tenemos a su papá o a su abuelo. Bueno, a Slenderman, a ese tipo al tote de dos metros que me da cosas. Voy a tratar de jugar lo mejor que pueda, ¿sí? Pero si no me lo puedo pasar, no pasa, no pasa nada. Siempre está la opción de modo fácil y pues así es un poquito más sencillito. No es fácil, pero es sencillito. ¿Hola? Vale, tenemos aquí esta llave. ¿Y las llaves para qué son? No tengo idea para algo de ser. Ah, creo que aquí tenemos que armar esta cosita de acá arriba. Y estas cositas son para restablecer la vida bien. Ok, estoy escuchando al hijo de Slendrina, pero no pasa nada. Mientras no me lo encuentre, todo bien. Vale, ahí está esa cosita, ¿sí? Ahí está esa cosita toda bonita y preciosa, pero no pasa nada. Está todo bien, ya que es una cosa inofensiva, literalmente. No te hace nada. ¡Oh! Vale, vale, sé dónde estoy, sé dónde estoy, sé dónde estoy. Quiero que vean esta cosita, ¿sí? Quiero que vean esta cosita, que hay una parte de este lugar en donde esa cosita no se asoma. No sé por qué. Creo que es... ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Creo que es acá? ¿O no? ¡No, no, no! ¿Por dónde se sube? ¿Por dónde se sube al piso de arriba? ¿Voy a perder? ¿Por dónde se sube al piso de arriba? Se supone que en ese lugar no viene. Vale, creo que es acá, creo... Ah, es acá, es acá, es acá. ¿O no? Si no es aquí... ¡No, no, no! ¿Perdí? ¿Qué? Rápido, rápido, rápido. Que después esto tengo que... La sensibilidad, ¿por qué se baja? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Por qué? Ok, no sé qué está pasando. Está todo bien. Bueno, está todo mal, pero está todo bien. Vale, no sé por qué me bota del juego. Vale, creo que ahora sí ya está bien. Vale, creo que ya está bien. No sé por qué me boto del juego. Ok, venga, vamos a jugar en modo fácil y una buena vez. Rápido, porque tengo que jugar otras cositas después. Busca, busca, busca. Solo hay que buscar piezas de esta llave que es color amarillo. Ok, está en esta parte. Está en esta parte. Lo escucho. Creo que está por ahí caminando. Lo malo es que no hay tipo una escopeta o algo así para poder, pues, no sé, para poder dispararle. Solo en Granny 2 hay eso. Lo escucho, pero no sé dónde. A ver, hace rato me apareció en acá. No creo que... Ok, no está. Vámonos. Vale, primera llave gastada. Perfecto. Las puertas no se cierran. Es que este juego es increíble. Ok, no tenemos nada. Continuamos. Está ahí. Está ahí. Por ahí no voy. Abre. Ok. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. No hay nada. ¿No hay nada? ¿Y dónde está la jendrina? Ok, no hay nada. Perfecto. Vámonos. Ojo, está ahí, está ahí, está ahí. Este yo que lo acabo de ver. Lo acabo de ver justo en esa esquina. Así que vámonos por acá. No creo que venga por aquí. No puedo creer que le tenga miedo a esa cosita. Bueno, no le tengo miedo, pero es que quita mucha vida. Vale, cerrado bien. Hola. Pero cómo me vio. Hola. Perfecto. Aquí no entra. Aquí no entra. No sé por qué no entra, pero no entra aquí. A ver, ¿qué tenemos aquí? Por favor. Vale, perfecto. Primera pieza de la llave. Ya este paso de esta llave. No sé cuándo se va a armar. Hola. Ok, una llave. Bien, vámonos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tiene que haber más, por favor. Sí, vamos. Hola. Vamos. No creo que todas las piezas estén arriba. Además, no quiero subir arriba, pero tengo que subir arriba, pero no quiero. Vale, este coso está caminando por ahí. A ver. Ok, venga. Abre, abre. Perfecto. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Vale, perfecto. Segunda pieza. Bien, vámonos. Hola. Abre. Vale, perfecto. ¿Qué tenemos? Vale, ahí hay otra pieza. ¿Tiene que ser la pieza? Vámonos. Hola. Creo que están aquí. Bueno, ¿no? Hola. Ok, está justo detrás mío, pero no me vio. Creo que ahora hay más puertas, ¿verdad? Solo es eso. Sí, ya no hay más puertas. Bueno, creo que tenemos que subir arriba. Ya no hay más puertas. Ok, creo que ya no hay más piezas aquí abajo, ¿sí? Porque ya revisé todo. Bueno, capaz me dejé una puerta ahí sin revisar, pero no pasa nada. Vamos a revisar acá arriba, ¿sí? No quiero revisar acá arriba, pero tengo que revisar acá arriba. Bueno, aquí arriba está el tipo este de dos metros y no me gusta eso. Mira cómo aparece. Mira cómo aparece. Bueno, en la versión de PC da un poquito más de miedo. Aquí no da nada. Aquí no da casi nada. Hola. Nada, perfecto. Vale, perfecto. Una llave. Pip, perfecto. Ok, tenemos aquí el sofá y toda la cosita. A ver. Nada más, ¿vale? Pero no es. Ok. ¿Qué es esto? Hola. Nada, perfecto. ¿Abrés? Ok, por aquí tenemos que escaparnos, ¿sí? Con la llave que está en la caja fuerte de abajo. Vale. Cuarta pieza de la llave. Bien. Ya vamos por la mitad. Ya vamos por la mitad. Falta poquito. Bueno, falta un chingo, pero está todo bien. A ver, ¿qué tenemos aquí? Nada, perfecto. Nada. No hay nada. A ver acá. No hay nada. Perfecto. Fantástico que se abra. Puede que adentro vea algo. Ok, una llave. Bien. ¿Y aquí? Nada. Ok. Vale. Cuarta. Ok, quinta. Quinta pieza de la llave. Bien. ¿Y aquí dentro? Bueno, no lo necesito. Oye, ¿no apareció Slendrina, verdad? Desde que empecé a jugar esta partida, ¿no ha aparecido ni una sola vez Slendrina? O sea, apareció. No apareció, ¿verdad? Este juego es Slendrina y no ha aparecido ni una sola vez. Solo está molestando el hijo y su papá. Bueno, no sé qué es ese hombre de Slendrina, pero creo que es su papá. O capaz sea otra cosa. No sé. Ni una sola vez ha aparecido esta cosa. Y eso no es normal. Ok, perfecto. No hay nada. No hay nada. Está todo bien. No hay nada. Vámonos. Abramos las cajitas. Ok, perfecto. Tres llaves. Esto es bueno. Esto es bueno. Porque acá arriba hay muchas puertas. Y es necesario las llaves. ¿Por qué no apareces una vez más, eh? No hay nada. Vámonos. ¿Por qué no apareces? Bicho de dos metros. Abre. Vale, perfecto. Tenemos la sexta pieza por aquí. Pin, perfecto. Oh, mira. Acá está la foto. Acá está la foto que encontramos en el anterior juego. En el granny. En el granny. ¿Qué granny? En el Slendrina. Bueno, la casa de Slendrina. Ahí está la fotito toda bonita. Dios. Ok. Abramos esto. Hola. Vale, ¿qué tenemos aquí? No hay nada perfecto. Y aquí está el niño. Vale. Tiene una pieza ese coso. Quítate. Ok, tenemos aquí la penúltima pieza. Falta una. También tenemos unas fotitos que las voy a grabar para un vídeo. Venga, continuamos. Falta una. Falta solo horitas, chicos. Y después esto ya gigi. Y creo que esas piezas están en abajo. Sí, creo que están en abajo. Porque aquí arriba ya no hay más puertas para abrir. Ya he abierto todas las puertas. Sí, hay que ir abajo. Tenemos que irnos abajo, ¿sí? Cogemos esto. Pim. Vámonos. No me aparezcas ahorita. Vamos. Abajo, ¿sí? A abrir dos puertas que nos faltan. Y después cogemos la llavecita. Y nos escapamos. Vámonos. ¿Puedo brincar? Perfecto. Está en modo fácil. Así que no creo que el coso este, el hijo de Eslandrina, nos mate. Por favor, está en modo fácil. Sería muy tonto que me mate. Y Eslandrina, no sé por qué no está apareciendo. No sé si eso es normal. O capaz se haya escondido. Hola. Vale, venga. Abierto. Si está abierto es porque ya revisé. Espérate, espérate. Es que quiero memorizarme a este lugar. Porque es un lugar demasiado grande. Vale, por aquí. Por aquí está la entrada hacia arriba. Un caminito, otro caminito. Perfecto. Línea recta. Vale, estoy escuchando al coso este. Vale, no pasa nada. Prefiero tenerlo atrás mío, ¿vale? Por aquí no hay nada. Rápido, rápido, rápido. No hay nada ahí. Vamos por acá, vamos por acá. Puede que por aquí vea una puerta que esté cerrada. No hay nada. Perfecto. Ok, ok, ok. Abre. Estás aquí, estás aquí. Dime que estás aquí, por favor. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. No hay nada. Ok, vámonos. Sigamos. ¿Dónde estará la puerta entonces? Falta una puerta. Ah, al fin aparece. Puerta abierta y no hay nada. Solo falta unita. ¿Dónde está? Bueno, pero igual no hay nada, así que no tiene importancia. Hola. ¿Y aquí dentro? Tampoco hay nada. Perfecto. Y aquí, aquí está esta cosita que restablece la vida. Vámonos. No pasa nada, no pasa nada. Está todo bien. Bueno, está todo mal, pero está todo bien. Vamos, solo es una puertita, por favor. ¿Dónde está? No hay nada. No hay nada. Espectacular. Vámonos. A ver, lo estoy volviendo a revisar porque tal vez no haya visto algo. Y eso es malo. Ah, es que lo sabía. Ok, ok, ya tenemos todas las llaves. Ya tenemos todas las llaves y esto ya es GG. Lo malo de coger la llave de la caja fuerte ahora va a hacer que todo empieza... Bueno, lo que les decía era que lo malo de coger la llave de la caja fuerte... Oh, ¿dónde estás? Ok, lo que les decía era que si cojo la llave de la caja fuerte todo va a empezar a temblar, ¿sí? Y va a ser un poquito complicado para mí recordarme dónde coño estoy parada. Así que, perdón por eso. Vale, tenemos que buscar la caja fuerte. ¿Dónde está? No tengo idea. Pero seguramente está por acá. A ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? ¿Aquí no es? ¿Por aquí? ¿Aquí tampoco es? Dios, ¿en qué lugar es? Creo que es acá. Es acá, es acá, es acá. Pues venga. Abrimos esto. Cogemos el libro. Y todo empieza a temblar, lo cual es súper normal. Vámonos arriba ahora. Oh, no, no sean así. Vale, está todo bien, sí, está todo bien. ¿Y dónde es la puerta? ¿Dónde era la puerta? ¿Hola? No, 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 no. Con que me mates mientras trato de escaparme. Ok, es acá, es acá, es acá. Línea recta. Línea recta. Y se supone... Dios. Y se supone que... Acá está, acá está, acá está, acá está. Vámonos arriba. Vámonos arriba. Y hay que tener cuidado de Slenderman. Ese tipo monstruoso de dos metros. No me salgas, no me salgas, no me salgas. Pues venga, GG. Vale, eso es súper normal. Esos gritos también son súper normales. Es normal. Vale, eso también es súper normal. Y se supone que aquí va... Miniatura, 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 miniatura. Bueno, chicos, ya nos pasamos Slendrina. Te chido, ¿cómo se pronuncia? Y pues ya está. Cuidazo. Vale, esto también lo voy a traducir, ¿sí? Voy a traducir letra por letra. Y pues en el video ahí van a saber qué dice ahí. Hola, chicos. Y pues aquí estamos una vez más, así es. Y pues ya traducí. Ya traducí todo lo que dice ahí. Y literalmente estoy súper asombrado. No tanto, porque ya lo sabía. Cada cosita que dice en ese pedazo de papel lo escribió Slendrina, ¿vale? Así es, Slendrina antes podía escribir, no como ahora que te asusta cada cinco segundos. Bueno, lo que dijo es que comió algo. ¿Qué le hizo mal? Por culpa de su madre. No sé qué habrá hecho esa mujer. Bueno, sí sé lo que hizo, pero no lo quiero decir. Aunque ustedes ya lo saben. Bueno, todo eso lo quiero dejar para un video. O sea, para poder explicar más bien las cosas. Y poder inventar igual un par de cositas para alargar un video, qué sé yo. Solo puedo decir F por Slendrina. Porque literalmente ella no hizo nada. Ella es un ser de luz, la verdad. Espero que os haya gustado y pues ya está. Feliz Navidad. Pues ya está. Eso es todo. ¿Y la animación? ¿No hay animación? Bueno, pues. Bueno, chicos, espero que os haya gustado este video. Es fantástico. Ya me pasé The Shield of Slendrina. De acuerdo a la cronología del video que vi en el YouTube. Y pues por último decirles que no olviden bañarse. Y Feliz Navidad, ¿sí? Pasarla en familia y todo. Pam, 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 pam. Súper fácil. Bueno, estaba en modo fácil, así que... ... ... ... Gracias por ver el video.